A vosotros los tristes de la vida Os dedica un bohemio y su pensión Y arañarse sin madre fue la vida La que mató su triste corazón Y vosotros sabéis que la mujer es Vos han dado un amor tan sin razón Y ha llegado a reír de los placeres Porque solo la madre es corazón Yo sé que no es mentira mis amigos Fuera de la madre todo es falsedad Yo digo mentira soy testigo Yo soy mi madre la única verdad Por eso vengo yo tan sin medida Porque llamada me la espero Pero dime otra copa cantinero Quiero ahogar la tristeza de mi vida Pero quiero llorar no soy muchacho Y tampoco soy viejo no de asombres Que me vean llorando siendo un macho Siento ante los hombres todo un hombre ¡Vale! 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 Gracias.